Y ya lo tienes bien afectado con lo que tú sabes. Con lo bien que lo he pasado. Entonces, esta persona, la pareja en ese momento, porque los hombres, ustedes son porfiaos, pero al doctor, yo le dije, él llegó del trabajo, yo como cuando uno espera al hombre que llegue a la casa, yo seria, él llegó del trabajo, yo estaba seria, con el certificado médico. Y forrantera, para que yo te tocara. En la lusa, en la lusa, en la lusa. Y llega y le dije, yo acabo de venir del doctor, así que yo no puedo tener encuentros amatorios contigo hasta que tú no vayas al doctor, para ver qué es lo que tú tienes. Fue al doctor, le dijeron, tenemos que hacer una cirugía, una cirugía menor. ¿Me entienden la cirugía? No, no se entiende. ¿Cómo pelarlo? Es más explícito. Una cirugía, entonces era una cirugía menor, pero tenían que realizarla y le hicieron exámenes médicos. Resulta que el día de la cirugía, a esta persona... Le pasaron a llevar la cuestión. Le detectaron una diabetes fulminante que los doctores dijeron, no sabemos cómo usted está consciente. Entonces, gracias a mí, esa persona fue diagnosticada por una enfermedad. ¡Bravo! Entonces resulta que esta persona, después de que se le diagnosticó la enfermedad, que era una diabetes, con insulina dependiente, que tenía que pincharlo y la cuestión, y tanto un drama, tenía un ingenio de la puta más... Te lo juro que era insoportable. Insoportable, insoportable. Oye, parece que hay varios diabéticos. Insoportable. Entonces yo ya no daba más. Y un día viernes, justo una semana antes del matricidio, me pasa a buscar mi querida amiga Mali Jorquera, y yo me subo en esta bola al auto. La Mali así, en su camioneta, estaba ahí. En el morning, en el morning, en el alto. En la Shakira. En el Twingo. En el Twingo. Y yo me subo al auto así, me subo, cierro la puerta, pongo el cinturón y le digo, no me quiero casar, no me quiero casar, no lo soporto, yo no quiero mi vida al auto desgraciado. Si va a ser así mi vida, yo no me quiero casar. ¿Por la diabetes? ¿Y la Mali? ¿Por la diabetes? ¿Por la diabetes? Por pre-existencia. No podía meterla al ISAPRE. Aparte que era sabido que después no iba a funcionar. Sí, claro. Sí, pues sabemos. No, pero para los diabéticos que nos ven, hay métodos. Hay que cuidarse la alimentación y hacer ejercicio, por favor. Y yo me subo al auto y le digo, no me quiero casar, le empiezo a decir, no quiero casarme, no lo soporto, es un town insoportable, yo no imagino toda mi vida al auto desgraciado. Y la Mali manejando, me dice, amiga. No, no, no. Amiga. ¡Cásate! Está todo pagado, total, después te separáis. ¡Pero Mali! ¿Cómo dijo eso? Estaba enferma, materialista, superficial. Qué buen consejo. Pero ¿sabés qué? Si hay algo, mira, no me dejes mentirosa y después tengo otra amiga más que puede decir que esa fiesta de matrimonio, que era la... La de cumpleaños. La resignificamos con la Mali, con todos mis amigos, con Sergio, porque fue una fiesta tan bonita, tan bonita, que la queremos seguir recordando porque la pasamos tan bien que ahora decimos que es mi cumpleaños. Gracias al diabético. Gracias al diabético. Porque como matrimonio, mejor no reconozcan. Como cumpleaños, sí. No, pero como cumpleaños, como la fiesta en sí. Pero una de miel lo mataba. No, es que se casó a tu boca. No, que lo pasamos chato. La que todavía estás pagando, perdón. Que todavía estoy pagando y que después de este programa, gracias a PH, voy a terminar de pagar. La Mali me lo dijo. Me lo dijo. Está ahí en Cali, ya está las matas, fueona, ¿cómo voy a dejar la fiesta así? Pero es que la Mali tenía razón, no me devolvían nada. No te la devuelven, porque mejor. Es que mira, y fuera de leseo, estaba todo pagado. Estaba el vestido pagado, estaba el cóctel pagado, estaba el fotógrafo pagado, estaba el DJ, la banda. Estaba todo el mundo pagado. Estaba todo el mundo pagado y si yo suspendía el matrimonio una semana antes, perdía toda la plata. No, no valía la pena. Es mejor casarse y pagar el divorcio. Exactamente. La fiesta quedó para los anales de mi historia. Aplausos para la Pamela que abre los foros con esta historia. Gran consejera Mali. Claro, contándonos de su amiga materialista, entonces. No, mentira, fue un buen consejo. Buen consejo. Qué esperas, prefiero qué esperas. Había que hacerlo. Avancen al punto de encuentro quienes encarnen a la perfección el siguiente refrán. Nadie sabe para quién trabaja. Qué bueno. Luchito Sullivan. Punto de encuentro para ti. ¿Por qué, Lucho? Si es la historia que creo que es. No, lo que pasa es que yo hace muchos años atrás, yo tenía una relación con una chiquilla, una relación a distancia, qué sé yo. ¿No es tu señora? No, no es mi señora, de hecho era antes de conocer a mi señora. Ah. Y pasó que ella me dejó, como que terminó conmigo por el enero de un año y yo dije, oh, pucha, qué triste, pero es por otra persona. No, obvio que no. No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Y yo, ay, ¿por qué me va a estar mintiendo? Entonces me metía como a su Facebook, y caché como a la semana y estaba andando con un tipo que yo, que salía en mi nombre es. ¿Quién? Era el doble de Ana Gabriel. No. Ni siquiera me cagó con el doble de Chayanne. No. Me cagó con el doble de Ana Gabriel. ¿Quién era bueno? Que se lo presenté yo. No. Ella no veía el programa. No. Yo le decía, oye, hay un guán tan bueno los domingos, qué puta que se va a ir, qué lata. Yo mandando SMS como los hueones y ella quedando con SMS. No, es crimen, es verdad. No te lo puedo creer. ¿Qué día a día puede ser? Pero ganó Camilo Sexto, entonces, pero espera. Oye, no habrá sido yo porque yo estuve en mi nombre imitando a Ana Gabriel. No, este era un hombre. Era un hombre, lo recuerdo bien. Pero tú lo presentaste para entenderte bien. Solo a través de la pantalla o la tele. Ella no veía tele, entonces yo me acuerdo que los domingos hablábamos y me decía, ¿qué estoy viendo? Le dije, estoy viendo mi nombre es. Un programa de Canal 13 de imitaciones, súper bueno. Ah, es que no veo tele, me decía. Oye, ¿y cómo lo contactó ella? No tengo idea, creo que Sergio Lagos lo llamó. No, no sé cómo se contactaron, pero... Y después, ahora que lo recuerdo, una vez lo pillamos en el terminal a ese compadre. Y yo le dije, oye, mira el de mi nombre, y ella me dijo, ah, no, no sé. Oye, pero ellos pincharon vestido el de Ana Gabriel. No quiso saber detalles. No quiso entrar en detalles. No quiso saber detalles. Está el jurado, el pollo fuente. Mejor no saber algunas cosas. No, hay cosas que yo preferí no saber. No, y ahora me cargan la regla. No, Dios mío. ¿Quién como tú? ¿Qué está sonando? No. Así que eso me pasó, claro, ni siquiera con el doble de Ricky Martin. Porque tú nos acabáis de decir que era una relación a distancia, o sea, ni siquiera veían junto el programa, tú lo dijiste por teléfono. Claro, nos veíamos como una vez al mes, cada otra semana yo dejaba para allá, de repente yo venía para acá. Y, y claro, pues terminó como en, al año, llevamos como un año, porque tú, de hecho fue para el año nuevo, era bien mala persona. Para el año nuevo, terminó conmigo, y, y, y yo dije, hola, y después como dos semanas después, o un mes después, me metí así como a su Facebook. Ana Gabriel. Y salía con el, con Ana Gabriel. Oye, pero ahora puedes decirle, ahora puedes decirle, mira de quién te burlaste. Mira de quién te burlaste. A todos la hemos hecho Luchito. Ahora soy yo el doble de Chayac. Ahora soy yo. El doble de Brunito. De Brunito, mirá. Mi nombre es Brunito. Mirá. Mi nombre es Brunito, los ochenta. Estoy haciendo estas con el Petita, como llenando la discoteca. Nunca volviste a hablar con ella, no sabían qué pasó esa relación, si prosperó. después supe un poquito más. Como que, creo que después ella tuvo un hijo con él, una de las chiquititos. Ah. Un anito. Un anito. Un anito. No sé, ojalá sigan juntos, ojalá hayan sido muy felices. Ah. Un anito.